Hola Yo no veo que haya nada de negro aquí, eh Voy a arreglar eso, que no vamos a hacer mucha chatarra ¿Hola? ¿Qué es esto? SITO DE INVESTIGACIÓN DE ENERO SITO DE INVESTIGACIÓN DE ENERO Aquí, marca aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada, hay alguna entrada, una cueva o algo Voy con lo mundo A ver si hay algo por aquí por la montaña Pero no parece, eh Ni idea, eh Voy a moverme un poco por aquí No veo nada ¿Por aquí hay una subida? No No sé si esto se podrá subir No No se puede subir Pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que hay aquí Eh, voy a hacer una cosa, como no tengo ni idea, eh, voy a buscarla Voy a buscarlo, ¿no? Voy a buscarlo, ¿no? Voy a buscarlo y... Voy a buscar como entrar aquí A ver No voy a saltar por aquí No voy a saltar por aquí, vaya a ser que me lo note Si hay algo bien Si hay algo bien y si no, pues pasando Uy, ahí hay una entrada Vale Vale Vamos a probar por aquí Quiero una cascada, ¿no? ¿Puedo subir? Sí Ah Tío, en serio No puedo subir por la cascada Me estás jodiendo Sí puedo subir por la cascada Otra cosa es que me deje, no Pero vamos a ver Poder subir, poder subir Aquí tampoco puedo saltar ¿Y cómo se supone que tengo que hacer? ¿Tengo que caer con la moto aquí arriba, quizá? No creo, ¿no? No, 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 no Me parecería un poco locura tener que caer con la moto ahí dentro Y aquí hay la banda ¿Puedo cogerla? Sí No sé para qué, pero puedo cogerla Bueno, sí que me la llevo Voy a... Voy a intentar caer con la moto aquí Es decir, tendría que subir aquí Y caer muy despacio, muy despacio, muy despacio Espérate, espérate ¿Es aquí exactamente? No sé si es aquí exactamente Tampoco sé si tengo que entrar por aquí, ¿eh? Mira, voy a buscar cómo se entra en este puesto de enero Y... y vuelvo Parece que aún no puedo hacer eso Porque... Hay que reventar una horda Hay que reventar una horda En esta horda de aquí, que habéis visto Tiene que haber una apertura de la horda o algo De hecho, hasta aquí creo la apertura de la horda Sí, no sé dónde yo estaba mirando La apertura de la horda hasta aquí Eh... pero hay una horda adentro Y la verdad es que no... No... No, ¿vale? Muchas gracias por el ofrecimiento Pero no... No... No se agorda de momento Que se quede ahí, tranquila ¿Vale? Vamos a ir... Pues a hacer esta misión de... De buce Hay que buscar un perro Motos sin combustible es suficiente No me jodas ¿Me quieres? No sé Eh... Vale, puedo dejar hasta el campamento de... De goblan, vale Como son dos viajes rápidos, cortamos Vale, viaje rápido de hecho Vamos a ir desde aquí Eh... Ni siquiera voy a repostar la moto Porque... Tengo un 65% Y esto está... Está cerca No... No nos vamos a quedar sin combustible Así que nada Vámonos a... A buscar un perro A buscarle un perro a buce Bueno, a ver si eso lo anima Vamos a confiar en que sí, ¿no? Vamos a confiar en que... Ojo Casi me lo pego Vamos a confiar en que un perro anima... Aquí a... A buce Ojo, ojo Que manejo ya la moto, eh Nada que ver con... Con el primer episodio Que eso era un descontrol Tío, como se me movía la moto Hay que hacer... Los giros hay que hacerlo más... Más suaves Más suaves Es una moto, no es un coche Yo nunca... Nunca he... He ido en moto Nunca he ido en moto Quizá algún día Vale, aquí hay que buscar un perro Pero aquí hay enemigos, ¿o qué? Sin pegármela, a ver si puede ser Pues creo que sí, ¿no? Un momento De los cabrones que van tendiendo en boscadas Bueno... Tiene que estar por aquí cerca Vale No sé si está aquí cerca Pero lo que hay cerca son ejendros Ejendros hay Aquí... Y no un poco eso Y no un poco eso Estoy escuchando otro por aquí atrás Vale... No lo he visto Cállate Cállate, joder, cállate Vale... Hay otro por aquí Despeja la zona de enemigos Vale... Pues... Despejada Eh... Captura al perro Vamos a perder ¿Qué está haciendo? No, 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 no No sé qué está haciendo ¿Cómo va, pequeño? Ven aquí Eh, amigo Hola Venga... Venga... Eh... Hola... Venga... Venga, venga... 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 Vale, vale... Madre mía... Vale... 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 Venga... Como tú quieras... Vale... Hombre, con ese perro te ganas a Bucer, eh. Con ese perro te lo ganas, claramente. Es una cría, es un perro. Es una cría. Eso no es un perro adulto. Lo que quiere decir que, bueno, pues sigue habiendo perros sanos que siguen teniendo perritos, que siguen teniendo cachorros. Vale, pues muy bien. Pues ahora hay que llevarle esto a Bucer. Lo vamos a llevar en la moto. O en la mochila, mentira. Es pequeño, bastante pequeño. O lo va a llevar encima. No sé dónde pretende llevarlo a Bico. Creo que no nos van a enseñar eso. No, efectivamente. Oye, despierta al lago de los cojones. ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué es esto? Joder. Joder. ¿Qué tal, chiquitín? ¡Eh, tranquilo! Oye, 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 espera, calma. ¿De dónde sales tú? A mí no me mires. Claro. Vaya, vaya. Parece que tienes sed. Vamos a conseguirte agua. ¿Qué te parece? Sí. Como se ha ablandado a Bucer, ¿eh? Al perder un brazo le ha afectado claramente. ¿De dónde sales tú? Misión completada. Seguimos aumentando el campamento de Iron Mike. Y sobrevivir no es vivir. Se sigue actualizándose esa historia de Bucer. Claro que sí. A ver, ¿está Bucer aquí dentro? Pues no. ¿Esto qué es? Una foto de la mujer de Bucer. Vale. Esto está aquí parpadeando, pero no... No, no se puede hacer nada. Y tenemos aquí el depósito de armas. Vale. Está bien saberlo. ¿Esto dónde es? ¿Está pasando en el campamento, no? Ah, sí, sí. Esta es como la casa que nos han dado a nosotros. ¿De qué? ¿Estás? Necesito verte. Sí, es que eso. ¿Qué quieres, estudiante? Mira, sé que intentas ayucar al campamento. Intento ayucarte a ti y a los demás. En un momento detrás del albergue. ¿Cuánto? Joder, es que eso. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Es que hizo en otra manada nada bueno, ¿eh? Es que hizo cuando menos nos lo esperemos. Nos va a... Nos va a querer matar. Seguramente nos quiere matar ya, ¿no? Pero cuando menos nos esperemos. Vale, acá es todo lo que quieras. Espera. Vamos, ¿a qué? Es que eso, ¿qué ocurre? Bueno, si entras, te lo enseñaré. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. Ni de coña. Lo que estás pensando, lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio, Riff. La última vez que pasé por ahí... Conseguiste medicinas y salvaste a tu corega. Conseguimos cable, volamos la cueva, boom, hecha a horda. Fue una jodida idea tuya. Mira, han sellado la puta frontera, han sellado el puto túnel. Si voy por allí, estaré empezando una guerra. Es que eso... Tengo un plan. Y además, voy contigo. Para que no te metas en follones. Coge todo el equipo que puedas. Con suerte, no nos hará falta, pero nunca se sabe. Y reúnete conmigo. Aquí. Sí, porque hay un camino que va sobre Iron Ridge. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú confíame. Dios. ¿Vienes? Nos vemos allí. La vamos a liar. La vamos a liar. El protector. Es historia nueva, ¿no? Mantener los leaks a salvo. A cualquier precio. Vale, y cualquier precio... Cualquier precio es matar a los reyes. Cualquier precio es hacer limpieza de reyes. Vale, hay que ir hasta la ubicación. Bueno, creo que tengo que acercarme a la moto para hacer un viaje rápido. Pero voy a hacer un viaje rápido, pues... No sé. A donde me dejen. Bueno, un poquito... Un poquito liada, ¿eh? Un poquito liada esto. Cierto es que necesitamos los cables de detonación para reventar la cueva. Cierto es. Cierto es, sí. Bueno, pues nada. Pues habrá que... Que conseguir eso. Vamos a tirar la moto. Vale, necesitamos combustible. ¿Dónde es el punto? Vale, no voy a hacer ningún viaje rápido. Vamos a hacer antes una parada por gasolina. Sí, vamos a hacer una parada por gasolina antes. Es que no quiero gastar créditos en este campamento. Porque... No tengo demasiados. Bueno, vamos a... Vamos a salir. En el campamento. Vamos a ir a por gasolina. Y después de eso... Iremos directos... A... Iremos directos a... A la misión. A territorio RIV. Vamos a territorio RIV. No sé si es necesario hoy de noche. Vale. Bueno, el litro digo yo que gastará más gasolina, ¿no? Igualmente lo he usado, ¿eh? Lo voy a usar porque, en total... Voy a recuperar gasolina ahora. ¿Me está siguiendo? Sí, me está siguiendo. Tenemos un encargo en Hot Springs. Habrá que ir para allá, pero... Todavía no. Vale, aquí podemos repostar. Vamos a repostar. Ahí está. Repostamos en un momento. Y nos piramos. Sí, aquí, Los Lake. ¿Estás ahí? Eh... Hola. Ya he estado buscando. Por fin hay electricidad en casi todas partes. Venga, baña incluida. Genial. Estoy... Ok, tengo un calentador viejo que funciona. Seguire en mi ducha caliente. Genial. Hola. Oye, ¿dónde estás? Mira, es que soy yo, vamos, a morcarlo para esos esposepos para ensayar las cosas, ¿te acuerdas? Sí, pero... Uy, ese corredor. ¿Pero dónde? Pues Ricky, no sé si te lo puedo decir. Vamos a territorio río. ¿De noche? No, ¿de día? Ahí estás. Vamos a entrar por la jodida puerta trasera. ¿A pie? No me dijiste que íbamos a ir a pie. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que llevaste tu moto allí? Bien visto. Eso de ni nos llegará a ver. Oye, Airo. Todos sabemos que eso... Me dijo que te envió a dialogar con Carlos. ¿El hijo de viejos? ¿Sí? Sí, claro. Vale. Supongo que no pasa nada, si lo sabes. Ahora que tu hermano y tú sois de departamento. Bueno, a ver, bien. Ahí vamos, estamos entrando. Bueno, ¿cómo decís? Otra puerta trasera. Bueno, ya algo no sé yo si se ha ido muy bien. ¿La reunión? Ah, sí, fue genial. Como intentar negociar con un ponado de manos puestos de polvo de ángel. Pero, ¿sabes qué? Mientras manos piñe en este manche, al final el pacto del viejo ruedo de mamá. Aunque el posible yo a los 70 años entró un cauto. ¿Qué? Carlos dijo que fue un nejado. Unos rey rebeldes, ¿vale? ¿Quién? Bueno, dijo que no volvería. ¿Qué? ¿Y tú atendidas? Y ya que sé, macho. Solo soy un lacayo de Mike, igual que tú. Mike con la paz. Carlos que manda los rey con los rey que son rebeldes y que vienen aquí. Solea. Vale, va a haber guerra. ¿Qué? 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 Bueno, vamos a subirlo. ¿Listo? Sí. Va. Venga, va. Sí, no me hayas dudas a subir, ¿eh, crack? Vale, date prisa. Tengo que entrar y salir antes de que salga el sol. Vale, y me voy a encargar sin disparar. Son lobos normales. Los lobos siempre atacan primero. Los lobos siempre atacan primero, vuelvo a repetir. No sé por qué. Pero eso sí. Igual no debería ponerme a despedejar lobos, habiendo más lobos por aquí. Vamos a ver. Ven para acá. Crack. No sé, yo mientras veo, voy llevando la carne de alobo. Y Esquizo, pues... Me dice ve con Esquizo, pero... Si Esquizo no ha vuelto y no ha dejado ninguna escalera, pues a ver cómo quiere que vaya con él. Ahora, ahí está. Vale. Claro. Claro. Grau frase esa. No, se da la venta al. Si, si, si. Vale, territorio rípe. Vaya flipados Que van drogadísimos No es el primer grupo así drogadísimo que encontramos, ¿no? En Far Cry 5, por ejemplo Teníamos a los de Joseph Sik Que también estaban drogadísimos ¿Qué cojones? Se rezan a sí mismos Conocí a un tipo que había pasado por uno de sus rituales Dijo que los reyes van puestos de algo Vuelvo de ángel o algo así No sienten el dolor Bueno, hemos un rodeo Lo que pensaba Y ahora es cuando nos van a ver, ¿no? ¿Y esto es un perro cero? No, no lo puedo hacer Ya tampoco Podés ser que no nos puse a ver Si nos pillan aquí No habrá malas que puedan pagar A ver, si los podemos matar No, no, no sienten el dolor Pero si lo pueden matar Tampoco digamos tonterías Por favor Vale Ahí queda esta gente O sea, tengo que esperar al esquizo Que no sé dónde tengo que ir Eso no responde a la pregunta La verdad Bueno, otro que he flipado es esquizo, ¿no? Por supuesto Pero eso ya lo sabemos todos Pero no sé, tío Hay algunas escenas Como que Parece que nos lo va a liar, ¿no? Se lo ve a esquizo Que parece que va a hacer algo De hecho, ahora yo no sé Yo pensaba que nos iba a meter ahí Para amanezarnos Con una pistola o algo Para amanezar con matarnos Ah, qué bien, ¿no? Usan cornetas para atraer engendros Pero, ¿dónde vas? ¡Sed libres! ¡Sentiréis el dolor! ¡Madre! ¡Bien! ¡Déjalos, déjalos, déjalos No estamos aquí Para empezar una vez Dame un segundo Un momento ¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Por favor! Vamos ¡Que ayude, ayude! Tenemos que irnos No se lo vamos a dejar a los engendros ¿Qué? No Es que eso No vamos a abandonarlo No hemos venido aquí Por eso Mierda Sí, vale Venga Mierda La tengo, la tengo Tiene las piernas rotas No va a ir a ninguna parte Tenemos que seguir Hazlo Cielo 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 Todo va a salir bien Todo va a salir bien No pasa nada Está bien Está bien Todo va a salir bien Todo va a salir bien No pasa nada Cielo Tenemos que atajar por aquí. ¡Suscríbete al canal! No le gusta a Deacon hablar de estas cosas, ¿eh? No le gusta comentar lo malo. A veces no es bueno. No siempre. Pero bueno, al final ha hecho lo que tenían que hacer, mandar nada para que no muera devorada. Esto lo vimos al comienzo de la serie con Leon. Los RIP estos están flipadísimos. Es una horda de RIP. No, no es buena idea. Sí. Sí, voy a ir buscando yo porque... No sabemos que hay alguien. 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 No podemos escuchar. Sí. Sí, va. De hecho. Ve. 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 Sí, tú eso. Tú dispara, eh. Que no quedó claro la otra vez. Tú dispara, que no quedó claro la otra vez, que disparando a tres engendros. Tú dispara, esquizo. Tú eso. Sí. No vayas por una arma cuerpo a cuerpo, eh, crack. Espera. Váratela con esquizo. Vale, está aquí atrás. Hostias, ¿qué ha pasado ahí? Nos hemos vuelto bien, pues. ¿Os habéis fijado ahí un par de frases en inglés, tío? Bueno. Déjalo. Sí, déjalo. Ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no sé yo. Vamos. Bien. ¿Qué es el hijo de él? ¿Seguro que vamos a entrar? ¿Hay otra opción? ¿Listo? ¡Tira! ¡Vendrás yo! ¡La aguanto! No, no, ve tú. ¡La aguanto! ¡Va! ¡Va, va! ¡Sujétala! ¡La mierda, joder! ¡Sí, me ha descabado! ¡Tira! ¡Está descabado! Vale. No pasa nada. Vale. Rodeala. Veré cómo puedo abrir la puerta desde dentro. ¡Vale, tío! ¡Dick! 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 ¡La mierda! ¡Oh! Vale. Elimina todos los renacuajos. Vale. ¿Vais a atacarme? Vale. Eso es muy fácil. Si me atacáis... Yo os atacaré. Voy a matarlos. Voy a matarlos porque me saltan desde arriba. Bueno tengo golpe, ¿vale? Es lo bueno. Los malos que son muchos y que me saltan encima. Eso es lo malo, que no es poco malo. A ver, ¿venís o qué? Sé que yo soy el que estaba diciendo antes que los disparos se alertan a más. Pero estamos ahora mismo encerrados. Aquí no vamos a alertar a nadie más. Aquí están los que están. Bueno. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? Porque ahí no iban a bajar más. Parece que solo son renacuajos. Los renacuajos son fáciles de matar. Son fáciles de matar. Un poco molestos. Más medidos. Vale. Vamos a reparar esto. Un momento. Ven para acá. Ven a cuajo. Hola. Voy a pillar a esta chatarra. Y a matar a este. ¿Seguís bajando? ¿Puedo subir? Ah, puedo subir. Pues entonces ya lo tenemos hecho. Tú, fuera. Y tú, fuera. ¿Y quién queda? Queda uno. ¿Dónde? Me iba a saltar sí o sí, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Puedo ir a disimular? Sé que quieres, me chate a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.